Alabado sea el nombre de Cristo Jesús, porque su amor y su poder siempre reinarán en nuestros corazones. Bienvenidos todos aquellos que están con nosotros a través del internet, a través de la radio, a través de la televisión y que nos acompañan en este lugar para que el nombre y solamente el nombre de Jesucristo sea alabado desde ahora y para siempre. Dígale al que está a su lado, tú eres un regalo para Dios. Dios, alabado sea el Señor, todos nosotros somos un regalo para el Dios de la salvación. Y durante toda esta semana estaremos juntos analizando qué es el regalo que Dios tiene especial para cada uno de nosotros. La oración es un regalo, es un medio que Dios tiene para que nosotros podamos comunicarnos libremente y sin interrupciones con el Dios de la salvación. Por eso le invito a que juntos podamos, antes de abrir la palabra de Dios, invitar al Rey de Reyes y Señor de Señores a estar con nosotros en esta noche. Oramos. Querido Dios y Padre eterno, esta noche abrimos tu palabra porque es el regalo que nos has otorgado para llegar a la patria celestial. Y queremos juntos esta noche cantar gloria, disfrutar la bendición de tu palabra. Hemos encendido el computador, hemos encendido nuestro televisor, hemos puesto la señal en nuestro teléfono celular, hemos encendido nuestra radio con el único propósito Dios eterno de que nos des un regalo diferente al que el mundo nos ha otorgado. Quizás hay alguien frente a los medios de comunicación o en este lugar, que el regalo que recibió en este día fue maltrato, que el regalo que recibió en este día fueron palabras hirientes, que el regalo que recibió fue una noticia negativa de un familiar que ama, que el regalo que recibió fue una carta de despido de su trabajo. Pero esta noche Dios eterno, con la seguridad de que tú tienes algo mejor para nosotros, abrimos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Libro de San Lucas, capítulo 1. Encontramos la porción bíblica para esta noche. San Lucas, capítulo 1. Vamos juntos a analizar la palabra del Señor y dice la palabra de Dios a partir del verso 26 en adelante lo siguiente. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Deténgase un momento conmigo. Porque el primer verso que hemos de analizar esta noche, el verso 26, nos está diciendo a nosotros ya una dolorosa, triste y con una noticia, con un preconcepto que nosotros deberíamos tener. ¿Cuál es la noticia que el ser humano recibe en esta noche? La triste noticia que estamos recibiendo es que la gente siempre dice que nosotros no somos personas especiales. Algunos dicen que no somos especiales porque no nacimos en un país especial. Otros dicen que no somos especiales porque no tenemos el estatus económico que otros tienen. Otros dicen que no somos especiales porque nuestro color es un poco diferente al color del vecino. Otros dicen que no somos especiales porque posiblemente nuestro bolsillo está muy por debajo del bolsillo de los que viven en nuestro vecindario. Y el versículo 26 comienza diciendo, ¿El ángel Gabriel fue enviado por quién? Por Dios. ¿A dónde? ¿A dónde lo envió? Lea. ¿Cómo se llama esa ciudad? Esa ciudad se llama Galilea. Y en esa ciudad había un barrio. ¿Y el barrio cómo se llama? Si fuese el ángel Gabriel enviado hoy, lo mandaría a la pequeña Habana posiblemente. Y la gente siempre se ha preguntado, ¿y de la pequeña Habana puede salir algo bueno? Las escuelas de delincuencia están en un área específica. Los ladrones salen de tal barrio. Las personas estafadores salen de tal lugar. ¿Qué culpa tenemos nosotros de haber nacido en Nazaret? ¿Qué culpa tenemos nosotros de haber nacido en un lugar que posiblemente tenga la fama de no ser un lugar digno y de respeto? Permítame darle una buena noticia esta noche. La primera gran noticia de la noche. No importa dónde usted nació. Lo importante es quién nació en su corazón y se llama Jesús. Yo nací en el barrio más peligroso de Santiago. Se llama el Ensanche Bermúdez. Cuando la gente escucha la palabra, yo nací en el Ensanche Bermúdez, aún siendo yo flaco y todo, la gente me respeta. Porque en el Ensanche Bermúdez, los peores tigres del barrio, dicen en mi país, nacieron en ese barrio. Los delincuentes más grandes están en ese barrio. Los drogadictos más grandes están en ese barrio. Los ladrones más grandes están en ese barrio. Es más, el doctorado para robar, la gente va a la escuela de mi barrio. Pero esta noche quiero decirle con orgullo y con alegría, de la Ensanche Bermúdez puede salir algo bueno. Nací yo en el nombre de Jehová. ¿Por qué, queridos? Porque la Biblia nos está diciendo a nosotros, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la pequeña Habana. Fue enviado por Dios a la Ensanche Bermúdez. El mundo nos aísla, el mundo nos pone a un lado, el mundo nos rechaza, pero Jehová manda a su ángel preferido, a ese lugar que el mundo rechaza, para darnos el mejor regalo que se llama Cristo Jesús. Ahora, ¿qué importa dónde usted nació? Por cierto, ¿dónde usted nació? Lo importante no es dónde nacimos, lo importante es que no importa dónde nacimos, el ángel Gabriel siempre llegará hasta nosotros para darnos una buena noticia. ¿Quieres saber cuál es la noticia? Dígale al que está a su lado, te van a dar una buena noticia. Dice la palabra de Dios. Versículo 27. El ángel Gabriel fue enviado a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada, con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Por eso, cuando usted lee el verso 27, descubre que el ángel Gabriel fue enviado donde una muchacha, donde una adolescente, donde una señorita, donde una muchacha que estaba orando para que el Señor le mandara un muñeco santo, bueno, sabroso y cristiano. Y manda al ángel Gabriel, donde esa muchacha. Y hoy quiero decirle a los jóvenes que están aquí esta noche, la segunda gran noticia de esta noche. Aprovechenme que estoy en oferta. ¿Cuál es la segunda gran noticia de esta noche? La segunda gran noticia de esta noche es la siguiente. El ser humano rechaza al joven porque es rebelde. Por cierto, tienen razón. El ser humano rechaza al joven porque es diferente. Y es cierto, tienen razón. El ser humano rechaza al joven por el mero hecho de ser joven. Y dicen, cuando uno siendo joven quiere ir a buscar trabajo, le preguntan, ¿tienes experiencia? ¿Por qué experiencia tengo si estoy buscando mi primer trabajo? Y siempre rechazan al joven por el mero hecho de qué? De ser joven. Y el apóstol Pablo lo dijo y dijo, nadie tenga en poco, ¿qué cosa? Tu juventud. Y ahora el Señor da la gran noticia de esta noche. El Dios del cielo quiere hacer grandes cosas en Miami. El Dios del cielo quiere hacer grandes cosas en Nueva York. El Dios del cielo quiere hacer grandes cosas en Inglaterra. El Dios del cielo quiere hacer grandes cosas en España. El Dios del cielo quiere hacer grandes cosas contigo, amigo, que estás viéndonos desde Chiapas, México. ¿Sabe qué quiere hacer el Dios del cielo? Demostrarle al mundo que los jóvenes no solamente están para vender drogas, están para proclamar la gloria de Jehová. Y el Señor no se le aparece a una persona, viejo no, de edad dorada. No se le aparece a un viejito de Nazaret. No se le aparece a uno de los líderes del templo de Nazaret. Se le aparece a una humilde muchacha que lo único que quiere es conseguir un muñeco lleno del Espíritu de Jehová. Esta muchacha lo único que tiene son sueños. Esta muchacha lo único que tiene es el deseo de ser diferente a las demás que salieron embarazadas en el barrio. Esta muchacha se ha mantenido pura para un hombre especial. Y ahora todo el mundo dice que esta muchacha acaba de recibir una buena noticia. Pero esta muchacha lo que está recibiendo para ella en su juventud es la peor de las noticias. Léala conmigo. Versículo 28. El ángel entrando en donde ella estaba le dijo, salve tú. ¿Y qué le dice? Muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú como. Cuando estaba estudiando en la universidad, a la persona en mi país, República Dominicana, no sé si pasa aquí en territorio americano, es obligatorio que el estudiante de teología, el que se está preparando para ser pastor, sea colportor. ¿Por qué? Porque tiene varios propósitos. Número uno, que pueda distribuir la palabra impresa. Que el mundo sepa que aun cuando hay iPad, que aun cuando hay iPhone, que aun cuando hay todo lo que comience con hay, también existe la palabra impresa que permanece para siempre. Sin embargo, una de las cosas que nos pedían al ser colportor es que antes de darle el golpe del precio del libro, había que presentar el libro como lo mejor que existe en el mundo. Que si la gente no lo compraba, se le caía un ojo. O sea, había que crear en la persona, ¿qué cosa? La necesidad del libro. Eso dicen los expertos en ventas. Y entonces yo iba con mi libro y le decía, mire señora, este libro, recuerdo que se llamaba, disfrútalo, se llamaba el libro. Este libro habla de la comida saludable. Este libro dice que usted puede hacer una receta de mango y con esa receta de mango usted va a bajar las 125 libras que tiene de más. Este libro es milagroso. Todo eso le decíamos. Y luego le decíamos, mire, ¿usted quiere bajar esas libras? Sí. ¿Usted quiere sentirse saludable? Sí. ¿Usted quiere poder volar paredes? Sí. Y entonces tiene que darme 65 dólares por el libro. Y la gente decía, 65 dólares por 125 libras. Eso es una ganga. Y compraban el libro. Mira lo que el Señor hace como buen colportor con María. Le dice a María, el ángel Gabriel, bendita, muy favorecida. Y le dice, bendita tú, ¿cómo? Entre todas las mujeres. Ahora el Señor le dice, entre todas las damas que hay aquí, entre todas las señoritas que hay aquí, el cielo te vio a ti y te ha favorecido. Yo le pregunto, ¿la noticia que recibe ella después de eso es una noticia favorecida? Usted dirá, pastor, usted está dañando la cosa porque ella iba a traer al mundo, ¿a quién? Al Hijo de Dios. Ahora, ¿cuántos casos antes de Lucas capítulo 1 usted conoce de muchachas que hayan salido embarazadas sin marido? ¿Me sigue lo que estamos diciendo? ¿Va cayendo conmigo? Le pregunto, ¿realmente estaba siendo ella favorecida? Realmente, si alguien me dice ahora, pastor, mire, el Espíritu de Dios concibió este nene que viene ahora en mí. Digo, mija, ese cuento ya no te cae a ti. Te conocemos, baby. ¿Entiendes lo que le estoy diciendo? Y ahora María viene con el cuento que el Espíritu de Dios se engendró en ella, y no solamente que el Espíritu de Dios se engendró en ella, que el niño que ella traerá va a salvar a quién? A todo el mundo. ¿A quién se le ocurre ese cuento? ¿A quién se le ocurre semejante historia? Pero mire lo que le dice el ángel Gabriel primero. Óyeme, te tengo buenas nuevas. Tú eres, ¿qué cosa? Favorecida. Y no eres favorecida solamente. Eres bendita, ¿entre quién? Entre todas las mujeres. ¿Cuánto daría hoy en día una mujer por sentirse bendita entre todas las mujeres? ¿Cuántas damas se casan esperando ser la bendita de su matrimonio? ¿Cuántas damas no desfilan vestidas de blanco? Y usted la ve que aún en el medio del pasillo las lágrimas se le salen de la emoción, y no pueden decir ni siquiera frente al muñeco, ¡Ay, tú! Yo acepto. Porque están tan emocionadas, porque creen, desfilan con la esperanza de que ese hombre que va a desfilar con ella, la hará bendita entre todas las mujeres. ¿Habrá alguien aquí esta noche que desfiló siendo favorecida? Y el tiempo ha pasado, y ya no se siente bendita. Estaré hablando por alguna dama que está frente al televisor, que tristemente desfiló también vestida de blanco, pero que hoy lo único que recibe de su esposo es maltrato, lo único que recibe de su esposo es dolor, lo único que recibe de su esposo son palabras hirientes, dejadez, lo único que recibe de su esposo es que cuando ella revisa la cuenta de Facebook de su esposo, de mil quinientas personas que tiene, hay mil cuatrocientos sesenta y nueve que son solamente mujeres, entonces de esas mil quinientas se sentirá esa mujer favorecida. ¿Se da cuenta lo que le estoy diciendo? Ya el ser humano no favorece al ser humano, ya el ser humano no bendice al ser humano. Bendecimos a todas las damas del barrio, pero no bendecimos a la dama que ha hecho de nuestro barrio un lugar diferente, que ha hecho de nuestros hijos unos hijos diferentes. Y todo hombre esta noche debe reconocer algo, le guste o no le guste. El éxito de nuestros hijos depende de nuestras esposas. Porque la realidad es que la mayoría de nosotros no estamos mucho tiempo en casa. Y dice el texto bíblico, salve muy favorecida, y le dice más, bendita tú como, entre todas las mujeres, y ella, verso veintinueve, se turbó cuando le vio por sus palabras, y ella pensaba diciendo, por qué saludo tan raro, qué cosa, es este. Y dice el verso treinta, el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia ante los ojos de Dios. Miren señores, una de las cosas más impresionantes que le puede pasar al ser humano, es hallar gracia ante los ojos de Dios. Y hoy nosotros hemos tergiversado ese término bíblico. Hoy nosotros queremos hallar gracia ante el pastor de la iglesia. Hoy nosotros queremos hallar gracia ante los hermanos de la iglesia. Hoy nosotros queremos complacer al vecino de nuestro barrio. Hoy nosotros queremos complacer a los amigos. Hoy nosotros como esposos nos desbordamos para complacer a nuestra esposa. La esposa se desborda aprendiendo recetas nuevas, comprando esto, preguntándole a las amigas, arreglándose los moños y metiéndose en un fogón que le da un calorazo entre las orejas para complacer al muñeco. Todo el mundo, la gente se ha enfrascado en favorecer a los demás. Y se han olvidado que a quien deben favorecer, ¿a quién es? A Dios. Hermanos, Dios nos está llamando a nosotros para que nosotros vivamos de acuerdo a favorecer al Dios de la salvación. Si usted está favoreciendo su trabajo, si usted está favoreciendo a sus amigos, favorecer significa vivir para ellos. Si usted está pensando más en lo que diga la gente que en lo que diga Dios, le tengo malas noticias. Hoy, the first night in this campaign. ¿Cuál es? Usted está wrong, equivocado. Queridos del cielo, la palabra de Dios nos dice que para que el ángel Gabriel nos traiga a nosotros un regalo, tiene que tener el ser humano una característica sencilla. Tiene que vivir no para los hombres, sino para Dios. Y yo alabo el nombre del Señor porque nosotros en esta iglesia de Éfeso honramos, glorificamos y adoramos solamente a Jehová. ¿Usted entiende eso, queridos? Yo le aseguro, y tengo miles de ejemplos para confirmárselo, que cuando una iglesia, no importa que tenga cinco miembros, no importa que tenga 60 miembros, no importa que tenga 80 miembros, no importa que tenga 100 miembros, no importa que tenga dos miembros, si esa pareja pone a Jehová de primero, poco tiempo después cantarán victoria en el nombre de Jesús. Por eso, hermanos del cielo, lo que está pasando desde esta iglesia de Éfeso es una razón sencilla. No es por el pastor nuevo que trajeron, dominicanito sabrosón él, no, hermanos, es porque en esta iglesia se le ha dado el lugar a quién? A Jehová. Esta iglesia antes de nuestra llegada ya estaba entrando en el gozo. Esta iglesia antes de nuestra llegada ya estaba experimentando lo que es ver a Jehová moverse con libertad. Y querido del cielo, alabo el nombre del Señor porque aunque quizás algunos piensen que Jehová me ha enviado a Nazaret de Éfeso, Nazaret de Éfeso le demostrará a Jerusalén de Miami que nosotros estamos en victoria. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo, hermano? La palabra dice bendita tú. Yo vi las demás, son unas locas. Yo vi las demás. Están pensando solamente en conseguir un hombre que tenga la musculatura, que tenga la finca, que se le vea todo el terreno por aquí, que sea guapo, que tenga dinero. Eso andan buscando la gente que no tiene a Dios. Consíguete un flaquito, aunque sea feo, pero consíguetelo en victoria. ¿Entiende lo que le estoy diciendo, queridos? Bendita tú. Yo vi las demás y las demás aparentan ser y no son. Estaré hablando por alguna señorita esta noche que le hace creer a la gente que está en victoria. Estaré hablando por alguna señorita esta noche que hace creer que es pura y sin mancha y cada vez que las aguas le caen en la ducha se siente vacía, se siente sucia, se siente usada. Entonces, la bendición no te la ha dado Jehová. Te están bendiciendo los hombres. Y la bendición de los hombres nunca se puede comparar a la bendición de Dios. La bendición del hombre nunca estará por encima de la bendición de Dios. Querido del cielo, nosotros, no confiamos en caballos. Dice el salmista, nosotros confiamos en el Señor. Por eso, esta mujer escucha ahora por primera vez. Posiblemente María lo único que hacía era tejer en casa. Posiblemente María era experta en mapear o trapear la casa. Posiblemente María lo único que se estaba preparando era para ser una mujer que va a ser feliz a un hombre. Pero María entendió un detalle. dice el deseado de todas las gentes que María fue criada bajo el temor de Jehová. Por eso, hermanos, le pido de corazón, quizás el mundo y sus hijos lo van a presionar para que usted le compre cosas que otros tienen. Porque yo he recibido la misma presión. recuerdo que cuando salió Pikachu, cuando salió Pikachu, usted iba a McDonald's y la cajita feliz era de Pikachu. Usted iba a Burger King y la cajita que es como un tesoro con una corona, Pikachu. Iba a la escuela y Laurita llegó a la escuela y cuando llegó a la academia todos los nenes tenían los zapatos de Pikachu y Laurita black, negro, plain, sin ni un dibujito. Entonces Laurita dice, pero venga acá aquí la única rebelde del grupo soy yo. Y Laurita llegó a casa diciendo, papi, quiero que tú me, porque el corpo el toro también. Y dice, papi, tú me amas mucho. ¿Qué papá no le va a decir a la hija? Mi amor, yo doy, no doy la carne porque no tengo, pero doy los huesos por ti. Y ella me dice, cómprame unos zapatos. ¿De quién? De Pikachu. Digo, mi amor, ¿de dónde tú sacaste a Pikachu? Me dice, papi, todo el mundo lo tiene. Y entonces me acordé, la senté en mis piernas y le digo, mi amor, acuérdate, bendita tú entre todas las mujeres. Nosotros hemos sido llamados para marcar la diferencia en el nombre de Jesús. nosotros nosotros hemos sido llamados la gente lo único que recibe son regalos de depresión, la gente lo único que recibe son regalos de tristeza, la gente lo único que recibe son regalos de dolor, la gente lo único que recibe son regalos de chisme, de crítica, de heridas en el corazón. Nosotros lo que regalamos es bendita tú entre todas las mujeres. Y los caballeros dirán, pastor, porque usted solamente está hablando para las muchachas, por aquí también estamos los meromeros del barrio. Miren lo que le pasa a los meromeros del barrio. Versículo 27 dice el texto bíblico a una virgen desposada, ¿qué significa desposada? Que no estaba casada, con un varón que se llamaba como José de la casa de David y el nombre de la virgen era como María. Y dice el versículo 31 y ahora María concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás ¿cómo su nombre? Su nombre Jesús. A María no le llamó mucho la atención que se va a llamar Jesús, que esto, que por ahí, no, no. A ella lo único que le preocupó fue y concebirás en tu vientre. Hay una sola forma de concebir en el vientre. Y ella dice pero señor yo no puedo concebir en el vientre porque yo no estoy como casada. Y gracias a Dios María era una muchacha buena gente. María no se crió ahora porque para concebir en el vientre ahora no hay que estar casado. Usted lo sabe. Para concebir en el vientre es que se aparece como un muñeco en el medio algunas veces hasta en una borrachera que ni saben quién es el padre. Hay un programa en la televisión muy famoso en la televisión americana se llama Mauri o que él se especializa es un programa parecido a Cristina. Cristina es cubana creo, ¿verdad? Hablemos bien de Cristina el programa se llama Mauri y en ese programa de Mauri la especialidad de Mauri es la paternidad y ahí viene en caso señores de una muchacha que estuvo con cinco hombres y lo traen a los cinco para saber quién de los cinco es el padre concebirás en tu vientre y entonces María dice pero concebir de quién si yo no tengo qué cosa marido querido del cielo cuando Dios quiere hacer un milagro en la vida del ser humano el milagro de Dios comienza en el vientre comienza en secreto no le diga a la gente yo tengo a Dios en el corazón no le diga a la gente yo soy un santo de Jehová no, no, no eso comienza en el vientre de tu habitación a solas cuando nadie lo ve en pequeñas porciones y allí comienza el Señor poco a poco a concebir en tu vientre un plan de salvación un plan de restauración un plan de sanidad un plan de bendición al ser humano y cuando nace usted se va a dar cuenta que usted ya le pertenece a Emanuel a Cristo Jesús todo comienza como pequeño yo recuerdo el cruce de miradas con Menchi todo comenzó con un cruce de miradas y comenzamos hasta espirituales porque cuando ella me cruzó yo la miré y dije Dios te bendiga comenzó con un cruce de miradas comenzó con algo como en el vientre yo recuerdo a veces salimos nosotros como pareja en una noche romántica bonita y yo siento ese cosquilleo en el vientre yo no he parido nadie pero yo siento una cosa oígame 12 años después y yo alabo a Dios si hay alguna dama o algún esposo que todavía cuando vea a su esposa siente un cosquilleo en su vientre entonces usted tiene el mejor regalo que es a Cristo Jesús y dice y concebirás en tu vientre y llamarás a ese niño como Jesús mire un detalle interesante en la historia dice el versículo 33 ese Jesús reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin entonces María le dijo al ángel ¿cómo será esto? porque yo ¿qué cosa? no conozco varón deténgase un momento mire lo ingenua que es María el ángel Gabriel le está dando a María la noticia más gloriosa que se le puede dar a una persona le dice ese muchacho crecerá se llamará Jesús él salvará a su pueblo estará por encima de Jacob de Moisés de Elías de los grandes hombres del antiguo testamento ese hombre estará por encima de Isaías llamará su nombre Jesús y María ¿en qué es lo único que está pensando? ¿en qué está pensando María? ella le dice ese será ella no dice ella no se convierte en teóloga aquí ella no comienza a preguntar ese Jesús del que usted habla es del que habla el profeta Isaías en las profecías mesiánicas ella pregunta eso ella dice ese Mesías que viene es el hombre que va a traer libertad a nosotros los romanos ella pregunta eso ella pregunta ese Mesías es el esperado privilegiada yo en que ese Mesías será la gran bendición para mi vida dice eso la Biblia ¿qué es lo que ella pregunta? oye ve yo no conozco ningún varón y me gusta eso de María porque María sabe que ella es pura y ella dice no me siga diciendo cosas porque todo lo que tú me estás diciendo hay un problema aquí yo no conozco un varón yo defiendo mi virginidad ante el cielo y ante la tierra yo no soy una cualquiera no me venga ahora que vas a concebir detente ahí no me siga dando información profética dime cómo es que va a ser esto porque yo no conozco qué cosa cómo es posible queridos como consejero matrimonial y en los eventos que tenemos con jóvenes veo pareja de jóvenes de novios que vienen los dos a hablar conmigo y vienen los dos no para que le diga cómo se puede tener un buen noviazgo no para que le diga cómo se puede tener un buen matrimonio no para que le diga cuáles son los preparativos previos a la boda ¿sabe qué? vienen a preguntar en la misma cara me dicen pastor yo quiero que ella le diga a usted porque a los pastores uno no le miente que ella es señorita y ella viene y dice pastor yo quiero que él le diga que él no se ha acostado con ninguna mire lo que le interesa pero María que se conoce ella dice no siga dando información yo no conozco qué cosa ningún hombre y queridos del cielo permítame tomarme un momento y decirle lo siguiente usted tiene que aprender a defender lo que usted cree usted tiene que aprender a defender su matrimonio usted tiene que aprender a defender a sus hijos usted tiene que defender lo que usted ama y lo que usted cree usted no puede dejarse llevar por cualquier filosofía que aparece barata entonces nosotros somos unos cristianos sin raíces que cualquier vientecito que viene que hace nos lleva viene y aparece un Jesús boricua y nos vamos con el Jesús boricua viene y aparece un Jesús panameño y nos vamos con el Jesús panameño por cierto ¿hay algún Jesús cubano? no hay ningún Jesús cubano ¿entienden lo que le estoy diciendo? entonces señores nosotros no podemos dejarnos llevar por cualquier viento la gente viene y nos dice mira hay que creer esto ahora no usted tiene que creer un así dice Jehová cuando usted cree un así dice Jehová cuando usted se ha mantenido puro de filosofías extrañas hay tantos problemas con el asunto de la música en la iglesia tantos problemas con el asunto de la adoración en la iglesia tantos problemas con el asunto de cómo debe ser el culto de la iglesia no se preocupe por nada de eso preocúpese porque el centro de su mente lo que usted siente en las entrañas allá en su vientre sea la gloria de Jehová si usted lo siente usted lo canta si usted lo siente usted lo vive si usted lo siente usted lo predica si hay alguien aquí esta noche que no predica nada y no dice nada es porque en su vientre no siente que nada hermanos el que ama a Dios de corazón aprovecha cualquier oportunidad para hablar de eso se lo dice al mundo le dice y si no sabe decirlo en inglés se lo aprende porque lo siente dicen en mi país entre las tripas quiere decirle a la gente lo que ha conocido nacerá en tu vientre un niño y llamarás su nombre Jesús ahora mire lo que el cielo le dice a María para eliminar sus dudas dice el texto bíblico en el libro de San Lucas capítulo 1 versículo 35 ella pregunta en el 34 como será esto pues no conozco varón en el verso 35 el ángel le dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti señores es mi deseo esta noche que el Espíritu Santo descienda sobre este lugar es mi deseo esta noche que el Espíritu Santo pueda llegar hasta cada computador a llevar esperanza es mi deseo esta noche que allí frente al televisor con tu teléfono celular el Espíritu de Dios pueda descender sobre ti y si el Espíritu de Dios desciende sobre ti tú estarás en victoria y entonces le dice ella ella está preocupada su cabeza está grande ella comienza ahora a pensar en el que dirá la gente comienza a pensar que van a pensar las personas y entonces el Espíritu de Dios le dice el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo que hará te cubrirá con que con su sombra la sombra que es en el ser humano que es la sombra un reflejo de nuestro cuerpo imagínese lo que le está diciendo no va a venir el Espíritu él completamente sobre ti el privilegio más grande es que pose aunque sea que cosa su sombra y le dice mira la sombra del Espíritu Santo te cubrirá señores usted alguna vez ha pensado lo que es ser cubierto por la sombra del Espíritu de Dios usted sabe que es usted estar cubierto por el Espíritu de Dios y usted salir a la calle y usted sacar demonios en el nombre del Señor sin ningún temor y sin ningún miedo yo estaba predicando en la iglesia de Añasco Central en Puerto Rico y estaba predicando la gente pasó al llamado y cuando la gente pasó al llamado pasó un muchacho que tenía como collar un gilet sabe el gilet es lo que utilizan los barberos para una navaja eso era lo que una navaja de verdad tenía colgando y yo dije bueno pasó este muchacho gloria a Dios y cuando pasó al frente el muchacho entonces en medio de toda la gente que estaba en el llamado decía cállese y comenzaba a gritar poseído por el diablo y cuando los cuando la gente se dio cuenta que el muchacho comenzó poseído cállese lo voy a matar entonces se levantó de una vez el equipo SWAT ustedes saben que el equipo SWAT son los diáconos de la iglesia y se levantó el equipo SWAT de una vez para agarrarlo la iglesia tenía 13 escalones para subir a la plataforma y entonces yo me le acerqué y entonces el equipo SWAT me decía pastor de lejos de lejos y yo me acerqué y él decía cállese y levantaba la mano para ahorcarme y yo le decía mi hijo tú no puedes ponerme la mano el espíritu de Jehová cubre este santuario y no pudo mira lo que le dice a la muy favorecida no solamente concebirás en tu vientre eres favorecida número uno número dos eres que cosa bendita entre cuantas no dice entre las de tu barrio usted se está dando cuenta señores yo quiero que usted tome un momento conmigo usted se está dando cuenta el privilegio que el cielo le está dando a esta muchacha bendita tú entre cuantas entre cuánto es todas Ibis todas entre todas las mujeres y le dice mire ahora esta parte especial para mí es muy especial esta posición bíblica el Espíritu Santo descenderá sobre quién sobre ti número uno número dos que dice el texto el poder de quién del altísimo que hará señores yo siento yo le decía a Mencia y le digo mi amor estoy loco que sea viernes porque cuando la iglesia descubra lo que el señor está diciendo cuando la iglesia se dé cuenta que si vive para Dios el regalo que Dios le tiene es insuperable no hay nadie que pueda superar ese regalo Moisés lo quería y el señor no se lo dio le dijo tú quieres ver mi gloria escóndete ahí cuando yo te diga sal tú sales si sales de acelerado te muere que hizo Moisés el inteligente el era manso pronomenso se quedó escondidito allí y el señor le dice sal y dice la porción bíblica que él le vio las espaldas a Dios le vio que cosa las espaldas y a María que le está otorgando oígame el poder del altísimo te cubrirá con su sombra yo le pregunto ¿quién es el altísimo? le pregunto nuevamente yo quiero que usted dijera esto desde el vientre conmigo ¿quién es el altísimo? si usted lee el libro de salmos el capítulo 24 dice alzad o puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria y a alguien se le ocurre no sé si era cubano o dominicano a alguien se le ocurre y dice ¿y quién es este? rey de gloria ¿de quién es este altísimo que ustedes me están hablando a mí? y le dice Jehová de los ejércitos él es ¿qué cosa? el rey de gloria y ahora dice María porque te has mantenido pura porque eres diferente a la mayoría porque eres miembro de una iglesia que pone a Dios en alto yo te voy a derramar el Espíritu Santo y el poder del altísimo cubrirá la iglesia de Éfeso para siempre yo no me quiero ir de esta iglesia ahora porque si me mandan para otra donde el Espíritu del altísimo no está y quiere que le diga algo cuando usted va a un sitio donde el poder del altísimo no está se nota y se siente usted mira a la gente con una cara como diciendo si te me pega te doy un magullazo en el nombre del que vive usted ha ido a lugares así gente que desde que le da la bienvenida usted llega a la iglesia y usted siente que están ahí porque los obligaron la sonrisa en vez de una sonrisa lo que le sale es una mueca pero yo le pregunto usted vio las damas elegantes que estaban en la entrada de esta iglesia le pregunto ahí al frente usted sintió la gloria de Jehová es porque el poder del altísimo está en este lugar que interesante es prender el computador que bueno es encender el teléfono celular que bueno es prender el radio que bueno es prender el televisor y saber que el poder del altísimo está en la iglesia de Éfeso y la sombra de ese poder usted está recibiendo a través de los medios de comunicación y diría pastor pero lo que me está mandando es la sombra no se hagan loco que con la sombra es más que suficiente cuídese que no es la sombra de Arnaldo que lo cubrirá porque aquí no hay sombra porque no hay cuerpo delante pero es la sombra de quien Misael la sombra de la léalo conmigo el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado como hijo de Dios hermano del cielo si hoy nace en su vida la gloria de Dios si hoy nace en su vida el espíritu de Jehová si hoy nace en su vida el gozo de Jesucristo usted también será llamado hijo de quien de Dios el Señor lo dice en su palabra muy amados ahora somos que hijos de Dios sabe como me decían en el ensanche Bermúdez el hijo de Australia el hijo de Fao así le dice en la biblioteca el nombre de mi papá que es Rafael le decía Rafael le dice Enfelo me decían el hijo de Australia el hijo de Rafael ¿por qué? porque a la gente del ensanche Bermúdez lo único que se le dice es de quien es hijo pero cuando alguien del ensanche Bermúdez le dice a Dios que le dé fuerza para ser diferente a él no le importa lo que piensen los demás a él no le importa que digan ese pastor tira para matar a él no le importa que digan que en su iglesia su iglesia quiere mantener los principios y las raíces puras de la iglesia adventista del séptimo día pastor usted quiere ver su iglesia llena bachata para Jehová reggaetón para los muchachos verguekín pizza vamos a hacer un salón que ellos puedan jugar dominó que van a jugar esto que van a jugar aquello eso es lo que los jóvenes necesitan brincos le voy a demostrar al mundo con el poder del altísimo que lo que necesita Miami es aunque sea la sombra de Jehová no se muera que poco tiempo después cuando se hable de Miami tendrá que mencionarse el nombre de la iglesia de Éfeso ¿sabe por qué? quiere saber la razón usted cree que es for me or for you ¿sabe cuál es la razón? porque el cielo vio evaluó y dijo en Miami Éfeso es bendita entre todas las grandes cosas que pasan en el mundo no comienzan con un barrigón de nueve meses comienzan entre el vientre y usted comienza a sentir que los jóvenes se están consagrando usted comienza a sentir que los muchachos que usaban los pantalones casi cayendo desde que uno oraba Señor no lo dejen cuere la calle ahora usted nota que ya el pantalón se le subió solo usted comienza a sentir que la gente que cantaba el huaca huaca ahora canta con Misael en la cora y usted dice pero milagro ¿qué es lo que está pasando? bendita tú entre todas las mujeres ¿entiende lo que le estoy diciendo? entiende que las cosas grandes comienzan en el vientre usted sabe que María sufrió después de ese día usted sabe que María fue rechazada en su lugar después de ese día lea lo que dice la historia ni siquiera la iglesia sobre lo que le pasaba a las mujeres que salían embarazadas supuestamente con el cuento que el espíritu descendió sobre ellas y esa muchacha sufrió sola esa muchacha derramó lágrimas sola esa muchacha defendió su virginidad con siete meses de embarazo ¿a quién se le ocurre defender una virginidad con un muchacho que van a hacer? eso es una locura señores analícenlo un momento es una locura saber que en dos meses va a parir y que te hicieron el sonograma y que tiene pie que tiene boca que el muchacho viene cabezón y todavía decir que eres virgen pero y ven acá y de qué barrio es esta muchacha por cierto de la estancia de Bermúdez no es porque en la estancia de Bermúdez son tigres pero no son brutos esta muchacha está loca está vendiendo algo que ella sabe que van a hacer pero ella se acordaba cada día después de sus lágrimas los que quieren ser benditos tienen que ser rechazados los que quieren ser benditos van a ser criticados los que quieren ser benditos van a ser juzgados los que quieren ser benditos le van a levantar falso testimonio los que quieren ser benditos van a tener que tragarse su orgullo solos pero a ellos no le importa ¿saben por qué? porque el poder del Altísimo los está cubriendo ¿por qué usted me ve tan feliz? ¿usted cree que es porque yo soy sanguíneo? los sanguíneos siempre están felices pastor ¿usted cree que es por eso? ¿por qué usted cree? ¿usted ha llegado a pensar en algún momento que uno nunca se entera de lo que dice de uno? ¿a usted le ha pasado eso alguna vez por la mente? y usted sabe que cuando más me entero más me alegro ¿sabe por qué? porque nadie le tira piedras a una mata de mango seco si tiran es porque aunque sea están vriendo la sombra de Jehová entonces mándenme más fuerte que yo estoy contento ¿sabe por qué? esta iglesia va a ser juzgada como tú amigo esta iglesia va a ser maltratada como tú amigo esta iglesia va a ser herida como tú lo has sido pero esta iglesia está bendita entre todas dígale a sus amigos ¿tú quieres ser bendito? ¿para dónde tiene que venir Víctor? pastor usted buen comportor no yo sé lo que es estar con la gloria de Jehová y el que la quiere ¿qué tiene que hacer? yo no dije nada algo tiene que levantar Jehová aunque sea pequeño para mostrar su gloria y Jehová nunca ha utilizado Goliat para demostrar su victoria ¿a quién utiliza? a David Éfeso y David Éfeso le demostrará al mundo que no es con espada ni con lanza ni con jabalina es en el nombre de Jehová ay señores ¿cuántas dudas habían en mi mente? se lo expresaba al presidente de esta conferencia al pastor Morel se lo expresaba a nuestro coordinador el pastor Roger Álvarez le decía pastor ¿usted está seguro que usted quiere invitarme para su conferencia? antes de invitarme asegúrese que Jehová esté de acuerdo y él está de testigo porque si Jehová quiere yo voy porque donde Jehová va siempre habrá victorias estaba en Colombia en la Universidad Adventista colombiana por cierto saludos a los muchachos que nos están viendo desde la Universidad Adventista en Colombia y una joven fue a hablar conmigo me dice pastor ella siempre hablaba en tercera persona yo me encontraba eso raro voy a usar un nombre que no es real para cuidar la privacidad de esa joven vamos a llamarla María ella me decía pastor la María lo único que ha hecho es sufrir pastor la María para poder pagar sus estudios tiene que acostarse con hombres pastor la María esto pastor la María aquello y yo le decía ¿por qué la María y la María y la María entonces yo me comencé a confundir entonces yo le pregunto yo soy medio lento le digo para yo estar seguro que estoy en sintonía contigo la María eres tú y me dice la María le está hablando y yo comencé entonces a preguntarme ¿por qué la María? ¿por qué ella no hablaba en primera persona? y es porque ella trató de separar lo que hacía la María de la verdadera María se sentía avergonzada se sentía sucia y cada vez que hablaba hablaba como si la María fuese otra persona se sentía más cómoda hablando de la María y entonces yo le digo María tú quieres ser bendita tú quieres pararte y caminar por los pasillos de esa institución con orgullo y sentir que tu pasado ha sido transformado por el Dios de la salvación y ella me decía ese siempre ha sido el sueño de la María le digo entonces da un paso de fe ven con la María y entra a las aguas y yo quiero tener el privilegio de bautizarte y ella comenzó a llorar y me decía pastor yo no creo que usted debería entrar al agua conmigo porque las cosas que ha hecho la María van a ensuciar las aguas porque las cosas que ha hecho la María nunca la harán bendita entre todas yo he sido la usada entre todas yo he sido la maltratada entre todas le digo trae a la María y entra a las aguas conmigo una hora antes de su bautismo la María estaba llorando la gente le decía versos de memoria la gente le decía si tus pecados fueran rojos como el calmesí vendrán a ser como blanca lana y eso no le importaba porque sus pecados lo que había en su vientre no era algo bendito eran heridas era dolor era angustia eran fracasos eran tristezas cuando la María entró a las aguas ella temblaba yo la tomé de la mano le digo ¿puedes mirarme antes de orar? la miré a los ojos y le dije María no la María hoy serás bendita la María queda sepultada en el pasado y la que sale no es la es María queridos del cielo el trío el trío va a cantar y hoy quiero invitar no a la María quiero invitar a María aquella mujer que esta noche quiere sentirse bendita aquella mujer que esta noche quiere sentirse bienaventurada aquella mujer que esta noche quiere sentir que el poder del altísimo la cubrirá con su sombra y mientras el trío canta esta noche yo quiero invitarte a ti María para que le digas al Señor yo esta noche quiero ser bendita yo quiero invitarte a ti amiga que estás frente al computador allí está alguien en el chat escribe solamente tu nombre y di por ejemplo puedes decir mi nombre es María y yo quiero ser bendita y escribe ahora allí en el chat al final del tema de esta noche yo voy a orar por esos nombres no tengas miedo de decir tu nombre escríbelo y di yo soy María y yo quiero ser bendita yo soy esa muchacha maltratada yo soy esa muchacha herida yo soy esa persona que hoy quiere sentir la gloria del Señor en el corazón y que no importa lo que diga la gente y que no importa lo que digan las amigas y que no importa lo que diga el vecino y que no importa lo que digan mis hijos o mi esposo esta noche Jehová me dice a través de su palabra que si hoy me levanto mientras el trío canta esta noche yo seré bendita quizás usted dirá pastor las personas que deben pasar al frente no tienen que ser de la iglesia porque yo sé lo que hacen las Marías de allá afuera las Marías de aquí adentro también sufren las Marías de aquí adentro también tienen tristezas en el corazón y yo solamente estoy invitando a María a María la pentecostal a María la católica a María la testigo de Jehová a María la mormona a María la adventista a María la metodista a María la bautista a María la evangélica yo solamente estoy invitando a quien a María a María que quiere ser bendita mientras el trío canta yo voy a invitar a 20 Marías que se van a levantar y van a pasar conmigo aquí al frente en este lugar y le van a decir al Señor yo quiero ser bendita mientras el trío canta yo voy a orar solamente María levántate con fe en este lugar levántate con fe frente a tu computador levántate con fe con tu teléfono celular en la mano levántate con fe frente a tu televisor levántate con fe al lado de tu radio levántate con fe donde sea que estés allí en ese auditorio donde estés en pantalla gigante allí donde hay 36 personas con una sola computadora levántate con fe olvídate de los que estén al lado porque Jehová ha enviado hoy a su ángel Gabriel a decirte bendita tú entre todas las mujeres entonces levántate con fe y dile al Señor aquí estoy yo quiero ser bendita ven tal como estás escucha su llamar si señor ven tal como estás ven y ve recibelo vivirás por siempre ven tal como estás escucha su llamar ven tal como estás ven y ve ven y ve recibelo vivirás por siempre vida eterna vida eterna te saciará vida eterna te saciará y te saciará ven tal como estás ven tal como estás ven tal como estás ven y ve ven y ve ven y ve recibelo vivirás vivirás por siempre yo quiero invitar a esas 20 marías que pasen conmigo aquí al frente en este momento yo quiero tener esta oración yo quiero tener esta oración especial por ustedes en el nombre de jesús faltan tres damas por pasar a este lugar hay dos damas allá en el circuito cerrado dios les bendiga grandemente gloria a dios falta una dama que quiera ser bendita en el nombre del señor dios le bendiga gloria a dios amén hay alguien más que quiere ser bendita gloria a dios venga venga mi hermana gloria a dios el espíritu de dios se está moviendo en el circuito cerrado el espíritu de dios se está moviendo en este salón se está moviendo en tu computador en tu teléfono en tu radio en tu televisor porque hoy debes venir tal como estás el que te cambia no será tu esposo el que te cambia no será tu barrio el que te cambia no será tu iglesia el que cambia es solamente jehová faltará alguna dama que quiere ser bendita esta noche y quiere decirle al señor yo vengo a ti tal como estoy y quiere decirle a dios dame la oportunidad de que no importa los golpes que tenga que recibir que no importa lo que el mundo piense yo quiero ser bendita bendita en el nombre de jesús gloria a dios dios te bendiga iris amén hay alguien más dios te bendiga alabado sea dios esta noche dios ha decidido enviar un mensaje como un regalo para ustedes quiero recordarles en el nombre del señor que ustedes siempre para dios serán benditas sí nadie puede quitarles eso si ustedes no se lo dan por encima de todo recuerden que en el nombre del señor ustedes siempre serán benditas sí podemos orar querido padre que estás en el cielo por ser diferente hemos recibido rechazo por serte fiel hemos recibido maltratos como damas por querer poner a dios en primer lugar hemos recibido heridas y han sido estas damas mal comprendidas pero hoy como un trueno que desciende en la hora oportuna recuérdale señor bendita ellas entre todas las mujeres y bendito el nombre de jesús que hoy nuevamente renace en su vientre para traerles por siempre vida eterna padre eterno esta noche te declaramos nuestro dios altísimo esta noche cantamos gloria y recibimos los golpes con alegría porque hoy tú has declarado estas damas benditas bendice cada dama que está frente al computador que está allí en pie con heridas con dolores con dolores pero con el orgullo de saber que para dios también son de alta estima bendice esa señora que está frente a su televisor que han pasado los años ha criado a sus hijos ha sido una mujer fiel ha sido una dama de casa toda una dama en su hogar y para su esposo pero necesita escuchar a dios recordarle que todavía aún con sus años que han pasado aún con su nido vacío sigue siendo todavía bendita bendice padre eterno a esas señoritas que como maría sueñan con un matrimonio que como maría sueñan con tener hijos y ser felices y ser valoradas por los hombres llenos del espíritu de dios que ha de mandar a sus vidas acuérdale señor que si mantienen por encima de todo a jehová en alto jehová les otorgará una bendición por encima de cualquier bendición que pueden dar los hombres recuérdale señor que es mejor ser bienaventurada soltera para dios que ser bienaventurada por los hombres de este mundo dale lo que ellas quieran pero no dejes de darle tu bendición por eso como ministro del evangelio esta noche levanto mis manos y declaro cada una de estas damas en tu nombre y por el poder del altísimo y por la sombra del espíritu de dios que restaura y llena las declaro a todas benditas benditas en el nombre del padre en el nombre del hijo y en el nombre del espíritu santo amén y amén y amén Gracias por ver el video.